Hoy es el Día Mundial de la Discapacidad. La Secretaría de Desarrollo Social, en su dirección general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ha dado un seguimiento muy puntual a cada uno de estos puntos. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el Maestro Jesús Toledano Landero. Él es el Director General del CONADIS, precisamente. Te agradecemos muchísimo, Maestro Jesús Toledano, el que nos tome la llamada. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Preguntándote, muchos no tenemos muy claro qué hace la CONADIS, qué es la CONADIS y qué representa en ese tema. Bueno, CONADIS es un organismo público descentralizado, creado por la Ley General de Discapacidad, que se aprobó en 2011. Es la ley más reciente en la materia internacional. Y bueno, el CONADIS es un organismo creado para coordinar acciones en favor de las personas con discapacidad, crear políticas públicas, impulsar programas, promover que exista presupuesto para que se atiendan necesidades de las personas. Es el organismo del gobierno que hacía mucha falta y que no existía. Y bueno, a partir de 2011, CONADIS se creó por ley. Y actualmente, pues bueno, estamos trabajando desde ahí, precisamente pues para atender una serie de rezagos y pendientes que hay con la población con discapacidad. ¿Se tiene determinado, maestro, cuántas personas existen en México con discapacidad? ¿Hay estudios, hay levantamientos al respecto? Sí, INEGI ha realizado dos dentro de los censos de población que realiza cada 10 años. Ha hecho este ejercicio, mejor dicho, ha implementado acciones durante el censo del año 2000 y en el censo del 2010 y los datos más recientes, pues es que hay un aproximado de 7.4 millones de personas con discapacidad en el país. No hay datos precisos y no hay datos precisos, pues porque se requiere también trabajar en que existan censos más especializados sobre la materia, para que efectivamente sepamos dónde viven las personas, qué problemas tenemos. El hecho es de que para Naciones Unidas, por ejemplo, desde el 2011, anunció a nivel mundial a través del informe que genera cada 10 años, el hecho de que la prevalencia de discapacidad en México posiblemente oscila entre el 15%. Y esos son datos, pues mucho más altos que 7.4 millones de personas. Entonces, sí tenemos que trabajar fuertemente, ya empezamos el proceso en esta administración con el INEGI y con diversas instituciones, pues para que en el mediano plazo podamos construir un instrumento que nos permite identificar realmente dónde está la población. Esto es importante, ¿para qué? Pues para saber qué servicios requiere la gente y dónde se requiere. Claro. Maestro Jesús Toledano Landero, tú como director general, obviamente, del CONADIS, tienes muy puntual, y yo quisiera que nos dijeras, ¿cuáles son los retos que tenemos que superar como sociedad y, por ejemplo, el gobierno de la República para impulsar el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad? Sí, mira, los retos que tenemos que estar conscientes es que tenemos rezagos muy importantes en materia social y por ello el interés del presidente de la República en que la agenda social y la educativa pues tienen que ser del mayor interés no solamente de alguna parte del Ejecutivo, sino de todo el conjunto del gobierno, incluidos los gobiernos estatales y municipales. ¿Por qué? Pues porque los retagos están ahí. En materia de discapacidad podríamos decirte que tenemos más de 12 años de atraso en estas materias. ¿Y qué ha venido sucediendo? El tema es que, como lo afirmamos hoy en el mensaje que comunicamos a los medios, la problemática de la discapacidad no se va a resolver con acciones de buena voluntad. Requerimos políticas públicas, se requieren programas, se requieren recursos públicos, se requiere participación de la sociedad, y eso es lo que debe transformarse realmente en hechos para que la gente pueda tener algo muy sencillo. Posibilidades de ir a educarse, posibilidades de salir a la calle y transportarse, accesibilidad para que pueda entrar a todas las instalaciones públicas o privadas, apoyos para la vivienda, mejores servicios de salud, transporte que te permita desplazarte en las ciudades, en fin, una serie de asuntos, que hoy son derechos, derechos tratados en la convención. ¿Cuál es el reto de esta administración y del presidente Peña Nieto? Pues que efectivamente en esta administración podamos dos cosas, aplicar la ley, que es la convención, cumplir con la convención de Naciones Unidas, y tener en próximas semanas el primer programa nacional de discapacidad en forma, en donde van a participar todas las instituciones del gobierno, los gobiernos estatales y la sociedad civil. Maestro, vemos que el gobierno, por ejemplo, federal y los gobiernos locales, estatales, municipales, siempre trabajan en la línea de los subsidios, los apoyos económicos, generar viabilidades y cosas como para que las personas que tienen discapacidad tengan movilidad, se puedan transportar de un lado a otro, pero también les dan los apoyos. En materia de políticas públicas, donde se puedan incluir, por ejemplo, a la fuerza de trabajo, no sé, las personas que tienen problemas de audición, pero sí pueden trabajar en una empresa, ¿qué están haciendo en ese aspecto? Para que se incluyan y no solo le cuesten a la sociedad, sino que también sean productivos, ¿qué se está haciendo? Pues mira, dos puntos muy importantes que acabas de señalar. El primero, el hecho de que hoy Conadis haya sido sectorizado a Cedesol, anteriormente estaba en salud, pues es una orientación precisamente del titular del Poder Ejecutivo, en el sentido de que los derechos de la discapacidad precisamente requieren políticas públicas enfocadas ya no más al existencialismo, sino a generarle oportunidades. Sí, que sería lo sensacional, ¿no? Exactamente. En el tema del empleo, que es la demanda más sentida de la población con discapacidad, pues tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Se han venido desarrollando acciones en los últimos años, pero no son suficientes. Sí tenemos que implementar un programa nacional de trabajo y empleo que le permita oportunidades a la gente de cualquier discapacidad. ¿De qué se puede lograr? Claro que se puede lograr porque en varios países, en distintos países, se han venido desarrollando estos mecanismos. Claro. Tú comentabas, dijiste algo muy importante ahorita, política pública. Bueno, eso es lo que tenemos que construir, política pública que le dé certeza a la gente de no andar tocando mil puertas para ver quién le da un empleo, sino que precisamente existan programas que le den certeza a las personas de que pueda tener una posibilidad laboral acorde a su discapacidad. Claro, pues ojalá que esto se vaya dando. Te invitaría, maestro, al que nos acompañaras en esta mesa de trabajo, si se pudiera, un sábado para que le platiquemos a nuestros radioescuchas, ¿cuáles son las opciones que pueden tener, a dónde se pueden dirigir y de qué manera se pueden apoyar? Porque lo importante no es que les den el pescado, sino que se les enseñe a pescar, ¿no? Yo creo que México tiene, esto que tú señalas, es quizás el mayor reto de cualquier gobierno. Y la tendencia universal o la tendencia mundial es que las poblaciones de grupos indígenas, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de infancia que tiene terribles problemas que se han venido generando en la actualidad, en fin, grupos sociales que requieren no dádivas, ni asistencia social para resolver sus vidas, requieren oportunidades de desarrollo. Y es el gran reto que tiene México. Lo más importante que tenemos que asimilar. Te agradezco muchísimo, maestro Jesús Toledano Landero, director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad, de ahí de la Secretaría de Desarrollo Social, el que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Pues ahí tienen ustedes. Lo importante es no solo que les den los apoyos, sino que le den la manera de que sean autosuficientes todas estas personas que necesitamos incluirnos en las fuerzas de trabajo.